Muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Soledad Segarra, yo soy ingeniera civil. Actualmente trabajo como docente y soy coordinadora de la carrera de ingeniería civil en la Universidad Técnica Particular de Loja y también trabajo en el Grupo de Investigación de Ingeniería Vial y en el Observatorio de Seguridad Vial y Tráfico. Me apasiona de mi trabajo, bueno, ambas cosas, la mezcla de todo esto, el trabajar como docente, el poder totalar el trabajo de muchos de jóvenes y de chicas que están también involucradas en la carrera. Me gusta mucho el poderles apoyar en todas sus dificultades, apoyarles en su crecimiento personal también y profesional y también me gusta mucho el ser parte de su vida universitaria. En mi área de investigación, pues la vialidad, nadie puede negar que donde hay vía hay desarrollo. Es una es un área de trabajo que genera mucho impacto, mucho impacto positivo en los en las áreas en donde se en los lugares donde se implanta. También, obviamente, aquí en el país, en el Ecuador, la parte económica siempre es una dificultad, a más de la parte topográfica. Nosotros estamos en una zona muy montañosa en donde implantar los proyectos viales involucra mucho esfuerzo de lograr adaptar y lograr conseguir todas esas especificaciones técnicas que necesitamos cumplir, a más de ajustarnos a un presupuesto que siempre es limitado. Entonces, hay mucho que trabajar. Ahora también estamos trabajando en lo que es seguridad vial, que involucra el mejorar los diseños, las características geométricas de las carreteras, evitar el número de accidentes, tanto por lo que son los conductores, por su comportamiento, así como también por las características en sí que presenta la vía, las características seguras que presenta o de riesgo que presenta. Es decir, es un campo muy amplio y sobre todo, como digo, de mucho impacto para toda la sociedad. Una vía que presente una visibilidad adecuada, que sea transitable en óptimas condiciones, pues genera impacto a todas las zonas donde está atravesando, por donde la vía va. Bueno, la diferencia que como mujer yo creo que he hecho en la carrera y en el ámbito que me he desarrollado, pues creo que, bueno, entre hombres y mujeres, las capacidades, el conocimiento está abierto. En eso quizá no hay mayor diferencia, incluso el trabajo de campo, el trabajo fuerte, pues las mujeres también, si nos toca desarrollarlo, lo podemos hacer sin ningún problema. Más bien la diferencia que podemos hacer las mujeres, desde mi punto de vista, es ese enfoque diferente, ese enfoque quizá un poco más humano, con una mayor implicación social. Quizá esa es la diferencia que podemos aportar independientemente de la formación que obviamente tengamos y que va a ser en igual condiciones y que no va a haber diferencia entre hombres y mujeres. Pero es más, ese enfoque diferente que las mujeres podemos dar. La importancia en que las mujeres continúen en las carreras de STEM, pues es fundamental, porque este enfoque del que yo hablo y del que me mantengo, al menos en las áreas de decisión que me ha tocado trabajar, pues este enfoque femenino es, las mujeres nos desempeñamos muy bien, por ejemplo, en temas de liderazgo también, porque muchas de las veces somos mejores conciliadoras que a veces los varones. Como digo, somos más humanas y eso hace muchas de las veces que el grupo en el que trabajamos, el grupo al cual dirigimos, logre, logre avanzar todos. No haya una, bueno, de hecho van a haber intereses personales también, pero siempre se piense en grupo, el tratar de fomentar ese avance de todos. Entonces, sí, yo pienso que es fundamental la participación de las mujeres, es indispensable, incluso diría, la presencia de una mujer en este tipo de carreras. En los grupos que he trabajado y en las áreas que he trabajado, pues siempre hemos tenido buenos resultados. Y yo creo que si mis compañeros les preguntan también sobre el trabajo, cómo es trabajar con una mujer, pues ellos están, pienso, al menos creo con seguridad que están satisfechos de tener esa interacción entre hombres y mujeres. Un mensaje inspirador que les puedo dar a las chicas que estén interesadas en estas carreras, pues es que sigan adelante, que es una experiencia verdaderamente fuerte, nos impacta mucho en la vida que desarrollamos. Sin embargo, tampoco altera el que podamos, si es que queremos formar una familia, el llevar adelante un matrimonio, el tener los hijos, no es impedimento. Más bien es el nosotros mismos, darnos la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente en el área que nos gusta, el poder ser parte de en verdad proyectos que sean transformadores, que sean importantes, el sentirme útil quizá también para la sociedad, no solo para mis hijos ni para los trabajos domésticos, sino el sentirme útil para cosas grandes, para cosas fuertes. Siempre las carreras STEAM, sin lugar a dudas, pues están respaldando todos los proyectos o las grandes transformaciones que tiene una región y que tiene un país. Así que adelante, adelante con sus sueños y no se detengan. ¡Gracias!